Qué hermosa media luna, veíamos, ¿no? Muy bien, la noche, muy romántica. Usted sabe que mañana es el día de San Valentín, el día de los enamorados. Para festejar, los que están en pareja, novios, amantes, esposas, lo que sea. Algunos están en contra, dicen que le dan a los amantes todos los días. Pero hoy, hoy, 13 de febrero, es el día de anti San Valentín. Hay gente que tiene mala onda, que quiere estar soltera, que dice que esto es un verso, que es para vender, para explotar. Es de Hollywood. Tal cual, que todos van a comprar para ser enamorados. Bueno, hay una contragrupación contra los que están a favor del día de San Valentín. Alfredo, ¿de qué se trata Emparejarte? Bueno, Emparejarte básicamente es un lugar. Es decir, cuando yo hablo de lugar, estoy distanciando Emparejarte de los lugares, de lo que yo diría, los sitios virtuales. Emparejarte posee, o alquila, o toma distintos lugares físicos reales, para que las personas con corazón vacante, cosa que trato de evitar el solo o sola, dado que lo considero estigmatizante, y va la sola, y va el solo, no me gusta eso, puedan reunirse cara a cara, como es natural. Digamos, yo realizo reuniones reales, que coordino personalmente en muchos casos, los jueves, los viernes, los domingos, con distintas temáticas. Los jueves son los juegos. Los viernes es juegos más baile. Es como haber reseñado el baile, quitarle la parte fría, y dejarle toda la calidez de lo natural. Si vos encontrás con amigos, primero te haces amigo, y luego si querés bailás. Y los domingos, que es un día... La gente sale mucho los sábados, pero el domingo es un día que la persona que por lo menos vive sola, está bastante estudiado, es decir, que hay una suerte, el día siguiente trabajas, sentís más la soledad. Y en ese momento hay cierta tristeza. En ese momento tengo un espacio también para que esa gente pueda venir, pueda jugarse, pueda reunir, pueda cenar. Y hasta pueda escuchar jazz. La gente cuando viene a emparejarte, tiene que hablar conmigo. Porque aparte de eso, también yo le puedo comunicar de alguna manera bien qué es emparejarte, que tengamos un acuerdo de cómo vamos a hacer las cosas. Pero una chica que me llama, con una voz muy dulce, muy mágica, ¿no? Y muy suave, o sea, me agradó mucho esa charla. Y me dice que vive más allá, Allende Escobar, que se separó. La cuestión es que estuvo en la reunión. Yo lo recuerdo porque hizo algo, hizo un esfuerzo enorme por estar con los demás. Ese esfuerzo que mucha gente no quiere hacer. Bueno, tuvo la suerte de que había un tipazo, que estaba viniendo, que vio en ella esa espiritualidad. Bueno, estoy hablando de un año y pico para atrás, hoy están juntos, con un proyecto ya de vivir juntos. y me resultaba lindo que eso ocurra. Me resultaba realmente muy gratificante. Esa es la idea, que el corazón vacante pasa a ser un corazón feliz con otro corazón vacante que se puede encontrar.